Dieron inicio los cierres viales sobre la avenida 5 de febrero, ello ante el inicio de las obras de reingeniería de dicha vialidad, que se transformará en el lapso de un año en un paseo. Dichos cierres se tienen de manera parcial en diferentes puntos de 5 de febrero, como la intersección con la avenida Epigmenio González y a la altura de la CEA. Cabe recordar que los cierres parciales corresponden a los trabajos pluviales de colocación de cárcamos de rebombeo y cisternas, obras que se ejecutarán en una primera etapa, ello con el fin de reducir o mitigar las afectaciones a causa de las lluvias, pues son zonas en las que en años anteriores se han registrado fuertes encharcamientos e inundaciones. La intervención de la obra de paseo 5 de febrero en esta primera etapa contempla las obras pluviales, tendrá una duración de dos a tres meses y de manera posterior, en una segunda etapa, se contempla el inicio de las obras de reingeniería, con la demolición de puentes y la construcción de nuevos pasos vehiculares. Ante el inicio de estos trabajos, ya se comienza a registrar una carga vehicular en la vialidad, sobre todo en horas pico, por lo que se llama a la ciudadanía al uso de vías alternas y salidas con anticipación. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y David Feregrino.